¡Flor Peña, peto homenaje y un desafío para la vida! Hay que estar a la altura del deseo. Quiero escribir el libro ¿Por qué estoy conmigo? ¿Por qué no te dejás a volver? ¿Por qué no tenés otra opción? ¿No te dejaste todavía? Sí, varias veces. ¿Te mandaste un mail? Me mandé mail, me esperé en la puerta de casa... Y volví, y volví, y volví a mí. ¿Cómo estás de vos? Un poco gusto de mí y un poco tenemos como ahora una relación más free. Digamos que cada uno puede estar con otro. ¿A vos tú querés estar con otras mujeres y no con tu pareja? Bueno, mirá, en este momento estoy separado. Gracias, Mex. Buena pregunta. Uno debería estar, ser lo suficientemente libre como para hacer las cosas que desea, pero tenés que estar a la altura de tu deseo. Vivir libremente, largarnos a nuestra propia aventura erótica sin ataduras de ningún tipo. Menaje resalta que tenés que estar a la altura de tu deseo y nosotros nos preguntamos... ¿Hay que estar a la altura de nuestros deseos? ¿Cuánto riesgo corremos? La aventura más amorosa fue cuando me levantaron tres mujeres juntas. Tres mujeres, multisexo. ¿Y te bancaste a las tres? Sí. Y lo recuerdo y las recuerdo y todo. Y eso pasó muchísimo, pero muchísimo era un incompromiso que tenía. Yo aprendí también que la mujer necesita que vos le encuentres el lugar y el momento propicio. Entonces, vuelvo a decirte, a mí me va mejor hoy que hace 30 años. Pasemos en limpio. Te cabe tu germo o tu macho, pero también querés probar con otra gente linda. ¿Qué onda? ¿Lo pensás y no lo haces? ¿O lo pensás, lo haces y te bancás lo que viene? Hay una distancia entre soñar y empernar, pero siendo al caso de Peto, está bien claro su... Flor de deseo. Tiene a veces que hacer en la televisión o en el cine escenas de alto voltaje con Florencia Peña. Claro. Entre otras. Sí, 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 hacerte la dormida. Tuvo que dejar de hacerse... Así es el texto de la película. ¿Por qué? Dejó la película, dejó la película porque este señor... No, bueno, no, 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 no. Se le subió arriba y ella sintió... ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? Hacerte la dormida. ¿Qué? ¿Qué? Hacerte la dormida. Al que no le pasa tiene un problema, es Florencia Peña. Bueno, todo un... Pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó, Peto? Pero también lo que no tenía que pasar. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Haciste la dormida? ¿Eh? ¿Haciste la dormida? Bueno. Eh, sí, eso se dice. Como vemos, el ser humano de hoy está configurado para quedarse con las ganas sistemáticamente. Lo social juzga a lo sexual. Y hombres y mujeres no nos permitimos estar a la altura de nuestros deseos. Analicemos esta propuesta. ¿Te gustaría hacer un trío, Masei? Es obvio que cualquiera agarraría viaje con González y una amiga o un chancho. El tema es que te hará Selly. Pero ahí, el único deseo era saber hasta dónde puede llegar la fantasía del otro. Me querías morir, morir. Bueno, che. ¿Qué? Ay, no, muy tarde, muy tarde. No. Chicos, sí, me voy. Me voy porque me van a matar. Perdón, gorda, pero... Hablamos, hablamos. Eh, che, un gusto. El gustazo fue mío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nos vemos. Chao. Bueno, chicos. Hablamos. Adiós. Gracias. Chao. Que la pasta es lindo. Qué lindo. Sí, ¿qué te pareció, mi amiga? Muy copada. Copada, sí, nada más. ¿Te pareció sexy, por lo menos? No sé, qué sé yo. No le prestás tensión. Ay, mi amor, dale. No te hagas el boludo. Si a todos los chabones se le pone como un garrote, apenas la ven. Ay, no sé. Yo me copié más con la charla. No me fijé. No le viste a esos dos melones que tenía acá. No se te ocurrió meterte ahí adentro y estar media hora psiqueando. No se te pasó con la cabeza. No, qué sé yo. La verdad es tu amiga, no la voy a andar mirando con ojos de pajero. Una lástima, porque le iba a decir hacer un trío, una fiestita, algo. Que seguro que se prende, pero si no te gusta, no te interesa, olvidate. No le digo nada. No, la verdad es que el trío no me interesa. Yo con vos estoy muy feliz. Necesito un tercero para sentirme pleno sexualmente. Es tu amiga. No, lo necesito. Es el novio que nunca pisa el palito. Nos conformamos. Vamos a lo seguro y reprimimos el deseo de enfieste masivo. A veces pienso que solo somos conejillos de indias para que se hagan un picnic babi y su invitado. La poligamia con el cuerpo se ejerce ya desde la mente, ¿no? Es una cosa, si otra mujer me gusta, ya soy polígamo. Claro, bueno, sí. Pero hay una diferencia entre lo que es la fantasía y pasar a la acción, ¿no? Pero de la fantasía a la acción es una cuestión de permisos. Sí, sí. No solamente. Sí, José. A ver, preguntate, ¿qué pasa si el tipo dice yo soy muy feliz con ella? Pasa un minón infernal y le dice vos me gustás al tipo. Por lo menos le genera un conflicto. Sí, claro, pero uno tiene que acostumbrarse también que algo siempre tenés que perder. Vayamos al caso del embarazador mediático. ¿Está a la altura del deseo que planteaba homenaje o gira siempre en el mismo círculo? He aquí dos de sus mujeres que en su momento fueron deseo y Ricardo Ford de testigo. No, no, si mostramos el esquino que le muestres. Ese día vino a cenar a la casa a comer sushi. Cambió el mismo. A la cena, a la tarde. Ahí dio el plan de verme a mí por verte a vos. Nada, me estaba explicando cómo era la casa en el teatro porque yo no sabía. Sí. Y me estaba explicando, yo estaba todo organizado, terrestreño. Tengo muchas ganas de hablar con vos. Nada, todo el tiempo que estás haciendo, extraño, quiero verte. Todo el tiempo mi amor, mi amor, mi amor. Bueno, sos hermosa, Sabelo, y me encantás mucho. Mirá, bueno, sos hermosa, Sabelo, y me encantás mucho. Es buenísimo. Amar no es fácil y amar a muchas o muchos a la vez, mucho menos. Yo prefiero ser un monógamo feliz como él. Vos estás acá porque ella tiene algo para decirte. ¿Querés saber qué es? Le quiero pedir perdón por encerrarlo en casa. Le quiero pedir perdón porque le manejo la vida. Le quiero pedir perdón porque no lo dejo salir con los amigos. Tiene que estar 100% dispuesto para hacer lo que yo quiero. No puede ni hacer un deporte, no puede salir con amigos. Me busca para tener relación. Yo digo, ay, no, Willy, no, 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 que tengo que bañar a los chicos. No, no me excita. Es verdad, lo requiero. ¿Es tan así como decía Lorena? Sí, así, sí. ¿Es así? ¿Pero siempre fue así? Siempre. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Durísimo!